¿Vas al gimnasio, no? Por supuesto, hay que cuidarse. O sea, solo tenemos un cuerpo y esto nos tiene que durar toda la vida en el mejor estado posible. ¿Y qué tal comes? Estupendamente. O sea, procesados no. Soy real fooder y luego no tomo nada de azúcar, todo natural. Y bueno, estoy pensando un día en hacerme vegana, pero no sé. Es que sí, lo estoy viendo. ¿Y la mente, el corazón, el alma? ¿Eso con qué lo alimentas? No te entiendo. ¿Sí? ¿Con qué lo alimentas? ¿Solo con comida basura? ¿Con TikTok, Instagram y virales? ¿Cuántas horas le dedicas a eso? Bueno, pues lo que hace la mayoría. O sea, veo TikTok, mi guilty pleasure es la isla de las tentaciones. Y a veces scrolleo por Tinder. La verdad es que, a ver, no es lo más intelectual, pero hay que estar en la onda. O sea... Ese es el mundo que han puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que estás tragando kilos y kilos de grasas saturadas en forma de fake news, veneno sentimental, pornografía y cámaras de eco de fanatismo. Que estás escuchando a un montón de gente que no sabe nada y que lo único que es, es famosa. A ver, sé que son chorradas. O sea, puedes llamarlo basura moral, intelectual, pero tampoco afecta a mi cuerpo y mi salud, ¿no? Pues sí, si es lo único que consumes. Supongo que tendría que tener una dieta más saludable, pero a estas alturas no sé por dónde empezar. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la pastilla roja, te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madridia de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Gracias.